Yo giro sobre mi pensamiento y luego me castigo Porque nunca te entiendo Me pides y me pides Y yo nada me guardo Y pronto tú te alejas Y nunca sé hasta cuándo No estás nunca jamás No estás nunca jamás No estás nunca jamás Nunca jamás Oh, tú no estás nunca jamás No estás nunca jamás No estás nunca jamás Nunca jamás Volviendo Así me encuentro siempre Y luego me arrepiento Cuando estoy por verte Me duele si tanto me gustas Me acerco y me condeno Prefiero extrañarte Prefiero extrañarte Y no vivir un duelo No estás nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás